Bueno, acá estamos en el último bloque, como decíamos, hoy un programa muy dinámico y tenemos que hablar de algo muy importante que va a pasar estos días. A partir del día 16 empieza a celebrar lo que es tradicional en nuestra ciudad, que es la noche más larga y para ello ya estamos con David Ferreira, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. David, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación. Primero quiero comentarle a nuestros televidentes que con David me conozco de hace muchísimos años. Fuimos vecinos, fuimos compañeros de trabajo en el Infoetour y acá estamos. Pasan los años y seguimos. Parece que tenemos un vínculo bastante cercano y lo celebramos. Bueno, en primer lugar, David, quiero que me cuentes cómo está la preparación de este evento tan importante en la ciudad. La verdad que muy bien, estamos muy contentos porque después de casi dos meses y medio que veníamos trabajando a pedido del señor Intendente de la ciudad en el armado de un esquema de fiesta nacional de noche más larga, digamos superadora, la que habíamos tenido el año pasado, que había sido bastante importante también. Empezamos a trabajar en un armado de grilla que por suerte hoy, a casi diez días del comienzo de la fiesta, ya la tenemos cerrada. Y ahora trabajando con todo lo que tiene que ver con la logística del armado y el desarrollo de la fiesta, que no es fácil. Son nueve noches, así que en ese sentido seguimos trabajando con las distintas secretarías de la municipalidad para empezar ya a finiquitar todo lo que tiene que ver con la logística. Y a partir de ahí, desde el viernes 15, que vamos a tener nuestra primera noche, empezar a desarrollar esta fiesta que yo creo humildemente va a ser la fiesta más importante de la historia de la fiesta nacional de la noche más larga. Y ahora te pongo en un desafío. Sí. Decime que vas a poder. A ver, ¿hay tantos eventos? ¿Los recordás todos? Sí, los recuerdo todos. Pero qué grande, estuviste estudiando entonces. No, bueno, lo que pasa es que lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. No, porque hay muchísimos eventos. Sí, nosotros estamos empezando cronológicamente el día 15 de junio, que es el viernes, en el Centro Cultural Ester Fadul. Vamos a estar con un evento tradicional ya de la municipalidad, por lo menos desde esta gestión, que es la elección del embajador y embajadora de nuestra ciudad, que es un esquema que tiene que ver con nuestros vecinos, aquellos que crean y tengan la convicción de que nos puedan representar de alguna manera a la ciudad, se postulan a través de los medios de comunicación del municipio o a un vecino que puede postular a otro. En ese esquema veníamos trabajando, de hecho, hace ya más de 15 días que hemos largado la convocatoria y la estamos cerrando al fin de semana, días jueves y viernes ya la estamos cerrando. Es el tercer año consecutivo. Es el tercer año consecutivo. La verdad que venimos trabajando muy bien en ese aspecto. El año pasado tuvimos la elección de, creo yo, han hecho un trabajo importantísimo, nuestro embajador y embajadora de nuestra ciudad, con Gastón Montiel, con el tema de los payasos hospitalarios y toda la actividad que desarrollaron tanto Martina Roca como Daniela Ocampo con lo que hoy es la Fundación Darmas, que con las pelucas oncológicas, digo, terminan su mandato como embajadores la semana que viene, pero obviamente no termina su trabajo que es bastante importante en nuestra comunidad. Tenemos ahí también un video, ¿no, señor director, de la noche más larga? Ahí lo estamos viendo mientras seguimos dialogando con David. Te interrumpía porque quiero que la gente también lo vea. Está muy bien. El día sábado nos trasladamos a lo que tiene que ver la cancha 4 del polideportivo Augusto Lacerre, donde vamos a estar con lo que denominamos la noche de tango y milonga, que es una noche muy importante. Acá en nuestra provincia, no solamente en nuestra ciudad, hay un esquema muy grande de lo que tiene que ver con bailarines de tango y milonga, así que con ello vamos a estar compartiendo y obviamente con todos los vecinos que se quieran acercar a esa fiesta, a esa noche, con una orquesta importante de la ciudad de Buenos Aires que se llama La Romántica Milonguera, acompañada también con un dúo ranas, que es un contrabajo y un bandoneón muy reconocidos en el ámbito de la capital federal. Y también vamos a tener algunos cantantes de tango de nuestra ciudad, como siempre decimos, todo el esquema de la noche más larga y todas las noches que tengan actividad de géneros musicales van a tener también el acompañamiento de nuestros artistas jueguinos. El día domingo en las inmediaciones del bar Llaman a Patín, vamos a estar celebrando lo que denominamos la noche de la música electrónica, vamos a tener DJ de nuestra ciudad poniendo música ahí, invitamos a todos nuestros vecinos, a los jóvenes de nuestra ciudad que son amantes de esa música, que se acerquen a las inmediaciones del bar Llaman. El día lunes, el día lunes 18, vamos a estar con lo que tiene que ver para niños, una obra de teatro infantil que se llama Wi-Fi Fest desenchufado, que tiene que ver con un esquema para los niños, digamos que la trama de la obra tiene que ver con despegar a los niños, con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y todo lo que vemos y que a nosotros también como grandes nos pasan, es que estar permanentemente con todas las cuestiones tecnológicas, los celus, las tables, la compu, bueno, la idea es generar algo que separe momentáneamente a los chicos de esa nueva tecnología, entonces es un esquema muy lindo que invitamos a todos los niños de nuestra ciudad el día lunes 18 de junio en el José Cochocho Vargas. Pasamos el martes. Pasamos el martes y del martes hasta el sábado es lo que denominamos nosotros el esquema de actividades mucho más, digamos, no menos importantes, pero masivas. El día martes en el Cochocho Vargas vamos a tener en el cierre a Petejo Carabajal y previo a ello una gama importante de artistas de folclore en nuestra provincia, tanto de la ciudad de Ushuaia, Río Grande, de la ciudad de Tolga, van a venir a participar artistas folclóricos, sabemos nosotros que el género folclórico en nuestra ciudad y en nuestra provincia es importante, sabemos de la llegada de muchísimos, como nosotros hemos venido a distintos lugares del país y cada uno con su arraigo folclórico y aquí lo desarrollan, entonces tenemos una gama más amplia de género folclórico y van a estar en un gran número el día martes 19 con el cierre de Petejo Carabajal. Miércoles 20. Miércoles 20, lo que denominamos noche tropical, banda 21, los palmeras nos van a estar visitando. Eso va a ser. Es un esquema muy lindo, muy alegre. Todo en el Cochocho Vargas. Todo en el Cochocho Vargas a partir del día lunes hasta el día sábado. El miércoles jueves 21. Jueves 21 es un día muy particular, es el segundo partido de la selección argentina en Rusia, entonces ha seleccionado a la ciudad de Ushuaia, la TV pública nacional, para ser un punto de aliento, viste que ellos cuando existen este tipo de actividades forman punto de aliento y han elegido esta vez, otra vez más a Ushuaia. Está haciendo el programa y ya me están diciendo que cierre. Rápido, listo. ¿Viernes? Viernes, Petejo, perdón, Nocheros y Soledad. Ah, la miércoles. Y el día sábado, Los Guairas y el Chaqueño para los vecinos. Igual lo vamos a estar anunciando en el transcurso de estos días, lo vamos a hacer también, le vamos a dar una mano desde la radio también, le vamos a estar ayudando. Pero creo que con todo este crisol de... Es una fiesta que nosotros creemos que, más allá de que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarlo, también es importante señalar, es rapidísimo, obviamente primero que los vecinos de nuestra ciudad y nuestra provincia no hagan propias las fiestas, vamos a enmarcar con la transmisión a través de la radio y la televisión, vamos a hacer un esquema de visibilidad nacional que nunca lo habíamos hecho, este año lo vamos a hacer. Y aparte destacar el apoyo del sector privado, que es importantísimo, más allá del desarrollo y la actividad que tiene la municipalidad en el armado, muchas empresas con el esquema de responsabilidad social empresarial y con los auspicios a la fiesta y se han integrado y quieren ser partícipes de la fiesta, también nos están ayudando a financiar un esquema bastante amplio y una envergadura importante, así que agradecidos también a ellos y por supuesto a todos los medios de comunicación, en este caso el tuyo, que nos da la posibilidad de difundir el esquema de nuestra fiesta. Bueno, te sacaste un 10, David, porque te recordaste todo. Te agradezco, porque teníamos poco tiempo. Gracias a vos. Y había mucha información para dar, no solamente para nuestra gente de Ushuaia, como decía recién el secretario, sino también la gente de Toluín y Río Grande, pueden aprovechar a venir, pasar un par de días aquí en Ushuaia y disfrutar de estos espectáculos con artistas locales, nacionales, que van a estar espectaculares. Nos vemos el próximo miércoles, pásenla muy bien, quiero mandarle un cariño y un fuerte apoyo a mi querido amigo Jorge y su familia, que está pasando un duro momento de salud, así que para él, mi cariño y mi rezo. Nos vemos el miércoles próximo, saludo a todos los periodistas en el día de mañana y un cariño muy grande a todos los que nos acompañan en esta tarea. Así que les mando un beso, chau, nos vemos el miércoles próximo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver!